Autoridades de Capitanía de Puerto dieron a conocer a la comunidad marítima que la presencia de la depresión tropical en la zona centro del Pacífico Mexicano 17E ocasionará cielo nublado a medio nublado, así como chubascos en lentidad y alta marejada, por lo que el fenómeno se mantiene en vigilancia. Indicaron que la mañana de este lunes el puerto estaba abierto a la navegación para todo tipo de embarcaciones, así como actividades de turismo náutico, debido a que el desplazamiento del fenómeno es lento hacia el oeste-noroeste, lo que no representa un riesgo para costas subcalifornianas. Sin embargo, sus efectos se dejarán sentir. De acuerdo al último reporte de las autoridades federales, la perturbación atmosférica se ubicaba a más de 700 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, con un movimiento hacia el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, con vientos sostenidos a los 45 kilómetros por hora y rachas de 65, favoreciendo con esto el potencial de lluvias sobre el occidente del país. Por lo que el sector naval exhortó a la comunidad marítima a extremar precauciones y mantenerse informados sobre la evolución de este meteoro. Con imágenes de Noé Avilés para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.